Esta es la melodía que nos conecta con el espacio sensitivo de este Club 21, el Club de las Mentes Inquietas. Tenemos a un hombre absolutamente imprescindible en este programa, es Luis Miquel Sala. Es un empresario importante de prestigio. Fundó hace 33 años su empresa IberCóndor, empresa de transportes internacionales y aduanas, con oficinas en el medio mundo, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghái, transporte aéreo, marítimo, terrestre, aduanas, pero más allá de su trabajo incesante como empresario, es un hombre sensible y cada semana en el Club 21 nos trae un tema, un tema humano, un tema empresarial, un tema del espíritu, para que podamos hablar con las mentes inquietas. Queridísimo Luis Miquel Sala, bienvenido. Buenas noches. Gracias, David. Buenas noches por tu presentación. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Dada las circunstancias de que hoy hay dos empresas, dos personas, que obviamente con lo que trabajan es fundamental para los sentidos, hablaremos de los cinco sentidos oficialmente expresados. Es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero para mí hay más. Está también la intuición, el sentido común y la sensibilidad. Nos llevaría a once. Once sentidos realmente que el ser humano lleva. De estos once nos llevaría a mantenernos muy fuertes con la sabiduría, con la conciencia y con algo importante superior que es el amor. Es un placer el poder hablar de productos tan hermosos como los aromas, el incienso, la mirra, mágicos de los reyes magos que hace poquito pasaron. Totalmente. Evidentemente. Y de las velas. Es un producto realmente mágico también y con una fuerza interna superior en todas las logias. Y evidentemente los temas religiosos de cualquier país. Siempre se utilizan las velas. Y las velas tienen un significado importantísimo para mí. Tanto vinculado con las propias aromas. No solo, como decía él, la sensación de hacer el amor o del amor en definitiva, sino en otros conceptos para mí importantísimos, que es encontrarte a ti mismo con la esencia del ser. Que por cierto, hoy me voy a permitir dar una receta mágica. Qué bien. Magnífico. Que no la suelo dar, pero la voy a dar. Es para todas las personas que al cabo del día están cargadas porque han tenido problemas, han tenido sensaciones complicadas, la vida no es fácil y a veces uno llega a casa mal. Nos queda el aura muy afectada. Y entonces hacer una limpieza de esta aura, os voy a dar una receta que obviamente lleva prácticamente lo que lleváis vosotros, que son las velas y las aromas. El que quiera apuntar, que lo apunten ante todo, lo que hay que tener es una bañera. Agua caliente. Cuando esta agua está calientita, tienes que coger tres velas y ponerlas al lado de la bañera. Y de color morado o de color lila, son los colores de la espiritualidad. Añadir al agua un pote de miel líquida, con las manos mezclarlo. Después un potecito de canela en polvo, también mezclarlo. Aparentemente parece absurdo, pero tres cervezas. Porque el contenido de la cerveza es muy antiguo y lleva unos componentes muy especiales. Añadir las tres cervezas y dos sidras, dos botellitas de sidra. De cualquier marca, también mezclado. Cuando lo tengas esto todo mezclado, tiras colonia de baño que sea perfumado. Y lo mezclas. Y entras dentro de la bañera, con las velas encendidas, pagas todas las luces. Si puedes tener una música relajante, pues mejor. Y te sumerges todo el cuerpo dentro de la bañera. En momentos determinados es importante, si quieres invadir tu cabeza, que es muy importante, tapas los orificios de la nariz con los dedos y de los oídos. Y te sumerges totalmente durante unos segundos. La paz que vais a encontrar y la sensación es brutal. Os lo puedo asegurar, que es tremendo. Porque da la sensación de líquido miótico de cuando uno está en bebé dentro del vientre de la madre. Ahí te sale una sensación totalmente diferente. Y te limpia totalmente lo que no te puedes imaginar. Sales con un estado de paz, de tranquilidad. Y has dejado toda la energía negativa dentro de esta agua. Es recomendable, obviamente, dejar el agua toda la noche aquí, no tirarla. Ponerte un batín, si quieres por la miel y por todo esto, te limpias un poquitito, pero casi nada. Y esa noche, si tienes pareja, por supuesto, prohibido hacer absolutamente nada. Dormir y descansar. Al día siguiente te levantas, te duchas, tiras con el agua toda esa energía que ha quedado negativa. Y veréis la sensación tan de purificación y de sensación de estar en un mundo mejor y más justo. Tener una sensación de espiritualidad, de conciencia, de amor. Esto funciona mucho. Y esto nos lleva otra vez a la pregunta que os quería hacer, todas las liturgias. Me ha encantado esto de la bañera. Estoy imaginándome dos o tres oyentes dentro de la bañera, escuchando Club 21, el Club de las Ventas Santillas. Pues esto ayuda mucho, David. Me encanta, me encanta. Yo lo suelo hacer de vez en cuando, está sobrecargado por trabajo y demás. Y es una fórmula mágica totalmente y basada sobre todo en las velas y del color de las velas. Es muy importante y de los aromas de la colonia de baño que puedas aplicar. Es muy, muy importante. Aparte la canela ya por sí ya tiene aroma. La miel en cierto modo también. Las cervezas por su combinación también. La sidra, todo tiene sus aromas vinculados en todo esto que es los dos conceptos básicos para que el ser humano tire para arriba. Entonces, para mí, pienso que es tan necesario esos dos productos que estáis llevando a cabo, que es la esencia de la humanidad. Para mí parece simple, pero... Y no ha cambiado desde el origen, ¿no? Y que lo tendríamos que utilizar con muchas más fórmulas para llegar a tener un estado de conciencia, de espiritualidad y de evolución más importante. La pregunta que consiste, para mí, Radica, nunca habéis pensado que realmente los aromas que me estabas hablando directamente, lo que es la ciencia, las esencias puras, puede ser que hay esencias muy caras, me consta, que son difíciles de encontrar por un lado. Yo no sé, en el caso de las velas, si también hay unos productos más complejados o no complicados, si petéis aromas también. Pero, ¿qué opináis concretamente del concepto basado en la espiritualidad de todo lo que estáis haciendo? Yo, cuando vengo a una persona y tiene un olor, me transporto a un estado de conciencia y de espiritualidad. Y si me ayuda más con una vela, pues te lo juro que mucho más. Lo utilizo en casa constantemente. Entonces, ¿habéis pensado en todo ello el bien que estáis pudiendo hacer a la humanidad en estados puros? Sí, las materias primas desde nuestros antepasados ya las utilizaban, como bien decías, los reyes ya llevaban mirra, incienso y oro. Se siguen utilizando esas materias primeras, cada vez son más difíciles de encontrar, no son fáciles porque son materias primeras que provienen de origen natural, por lo tanto, está más restringido el uso y se controla mucho más. ¿Por qué? Te quería hacer una pregunta. ¿Las feromonas, por qué están prohibidas? Es que la feromona como tal no existe. Las feromonas las componen una serie de materias primeras que se extraen de los animales, del castorium, del cachalote, etc. Entonces, esas materias primeras, si al animal no se le hace ninguna agresión, se pueden seguir utilizando como pueden ser las de cachalote, que se utilizan las heces del cachalote. Entonces, ahí no hay ningún problema, que es lo que llamamos el ámbar gris. Pero en el caso de la civeta o del castorium, sí que se le excita al animal para que segregue su glándula, se grede esa sustancia y de ahí se obtiene. Todos esos componentes o esas materias primeras que proceden de origen animal son compuestos que llevan feromonas. Son estados de que las colonias cuando llevan a alguien feromonas es que te activa la sexualidad, el oler simplemente los anabelitos, los perros. Nosotros somos feromonas. Exacto. Difícilmente puedas tener una relación con una persona que su olor corporal no te atraiga. Exacto. Eso es la feromona. Exacto. Esa es la feromona, sin perfume. Puro olor. Nuestro amigo Miguel, ¿qué opinas también sobre todo el acto religioso y todo lo que existe detrás del simbolismo de la propia vela? Sí, sí, la verdad es que es un mundo, sobre todo esta llama, esta calidez, donde cada uno imagina, hace sus pregarias, sus pensamientos con la luz de esa vela. Mirarla es un momento de espacio interior para uno mismo y desde los siglos de los siglos se lleva haciendo. Estábamos repasando antes la época de los egipcios, de los romanos, donde la luz tenía ese simbolismo. La cultura griega también encontramos. Es que desde hace muchos años, y prevemos que en un futuro se irá igual. Segurísimo. En una parte es la religión, que es muy importante el simbolismo de la llama, porque da esta vivez, esta calidez a la vez. Y espiritualmente también lo vemos. Nosotros muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que hayamos vendido cinco millones de unidades de este tipo? Cuatro millones de unidades de esta. ¿Dónde las pone la gente? Buena pregunta. Y no son para decorar muchas de ellas, ¿no? Porque muchas veces son velas simples, sin olor o sin ningún tipo de decoración. Solo es esa iluminación y esa espiritualidad. Y realmente ahí va, a crear estos momentos espirituales. Gracias, Miguel, por tu exposición, David. Qué bonito, me encanta. Ha sido un programa absolutamente aromático, absolutamente místico, absolutamente sensible. Y, como siempre, la persona que trae esta sensibilidad y que conduce, eres un hiperconductor de sensibilidad. Podríamos definirte así, es Luis Miquel Sala. Gracias por ser como eres. Gracias, David. Buenas noches y hasta la semana próxima. Buenas noches. Buenas noches.